Paritaria Municipal Se realizó una nueva reunión entre las autoridades municipales y la Asociación Personal Superior. En el encuentro se mejoró la oferta salarial. Habrá un 10% de aumento en marzo, 5 en junio. Se aumentará un código y se incorporará una cláusula gatillo. El viernes se volverán a reunir. Emergencia Agropecuaria El ministro de Economía de la provincia, Hugo Balay, convocó a las entidades del agro a una reunión este viernes. En el encuentro se delineará en forma conjunta el decreto que rubricará el gobernador de la provincia. Enseñanza musical La Escuela Banda de Música abrió las inscripciones gratuitas para los talleres. Los interesados en participar tienen tiempo de anotarse hasta el miércoles 14 en calle Perú 235 de Paraná. Patronato recibe a River Mañana comenzará el expendio anticipado de localidades para el duelo del sábado a las 21.30 en El Grela por la Superliga. La venta de ubicaciones será desde las 13.30, seguirá el viernes y hasta el día del encuentro.